57 minutos pasan de las 8. Les decíamos antes de ir a tanda que el senador y líder de Cabildo de Ayer, Togido Manini Ríos, propuso derogar la ley 18.831 que fue aprobada en el año 2011 en nuestro país, que restableció el pleno juicio del ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1 de marzo de 1985. Manini dijo que existen ciertos magistrados que están actuando con prevaricación y utilizando el derecho de forma antojadiza usando la ley 18.831 y preguntó, ¿no será tiempo de derogar esa ley que derogó la ley de caducidad y de esa forma contribuir una vez por todos a dar vuelta a la página y evitar que ciertos magistrados prevaricadores continúen usando el derecho a su antojo y con falsos testimonios llevando inocentes presos? Bueno, vamos a ver si es posible llevar este cambio que propone Manini Ríos y por eso estamos en contacto con el abogado constitucionalista Martín Rizo. Buenos días, gracias por recibirnos Martín. Buenos días, con mucho gusto. Bien, estábamos haciendo un preámbulo de esta situación, ¿no? Que hemos hablado mucho de la ley de caducidad en estos años. ¿Este planteo se puede llevar adelante? No, la respuesta es no. Acá hay dos niveles para analizarlo. El primero que yo creo que es el más importante de todos es que las discusiones jurídicas se terminan cuando hay una sentencia que pasa en la autoridad de cosas juradas. Nos podrá gustar la sentencia, no nos podrá gustar, pero las sentencias en el mundo occidental son obligatorias, no son opcionales. Hay una sentencia, hay que cumplir con esa sentencia. Nosotros tenemos una sentencia de la Corte Interamericana de febrero de 2011 en el cual le ordena al Uruguay que investigue y eventualmente sancione a los responsables de las violaciones de delitos humanos convertidas en la ley de caducidad. Bueno, esa sentencia es obligatoria y no podemos dejar de cumplir y mucho menos hacer algo que pueda implicar directamente una oposición a lo que dice la sentencia. ¿Qué consecuencias podría traer violar esa sentencia para Uruguay? A ver, consecuencias desde el punto de vista jurídico, seguramente ninguna. Va a tener observaciones por parte de la Comisión Interamericana y eventualmente puede llegar a hacer un planteo ante la Organización de Estados Americanos que seguramente va a quedar, si es que se llega a eso, en una observación. El problema es un problema de prestigio para Uruguay. Estar en una situación de oposición, una situación de desafío a una sentencia de la Corte Interamericana, lo cual es algo contrario al derecho, colocaría a Uruguay en una muy mala situación, una muy mala posición en el concierto internacional. Los países que han desafiado sentencias de la Corte Interamericana, últimamente Venezuela, a tal punto la desafió que las entidades de Chávez salieron del sistema interamericano, forman más parte del sistema interamericano. Y han habido, sí, algunos problemas con algunas sentencias de los jueces en ciertos países, en Argentina, en algún momento. Pero bueno, ahí son los criterios que puede llegar a tener cada juez. Yo diría, la gran afectación de no cumplir con las sentencias es un problema de prestigio y que hubo ahí internacionalmente. Buen día, Rizo. Entonces, cuando se dice, bueno, existe la ley de caucidad, que en los hechos tampoco ha sido ni anulada ni derogada, si sigue estando allí. Sí, y se dice, esa ley fue refrendada por dos plebiscitos, que fueron en el 87, si no me acuerdo. 89, referéndum. 89, referéndum, y en el 2009, ¿no? Ahí se han plebiscito. Entonces, se dice eso, así que está la ley, la ciudadanía votó dos veces. ¿Esto que es posterior, porque es de 2011, cambia esa situación, entonces? Es decir, ¿se impone por sobre lo que votó la gente? A ver, varias cosas. Primero, los aspectos sustanciales de la ley de caucidad hoy están derogados. Lo derogó la ley 17.831. O sea, que ahí no hay duda de que la derogación ya se puso de manifiesto. Lo que pasó fue que después la Corte declaró la inconstitucionalidad de esa derogación, cualquiera otro tipo de problemas jurídicos. El problema es que las decisiones mayoritarias, por mayoría, no se puede adoptar cualquier cosa. Hay cosas que la mayoría puede resolver y cosas que no pueden resolver. Por mayoría, no se podría restablecer la esclavitud. Si hiciéramos un referéndum y restableciéramos la esclavitud, ese referéndum o el acto jurídico correspondiente va a ser nulo, ¿no? Y va a quedar sin efecto. Los actos mayoritarios, ya sea del Parlamento como los del cuerpo electoral, están sujetos a la posibilidad de ser revisados jurisdiccionalmente. Y, en definitiva, la última palabra la tiene el órgano jurisdiccional. Incluso hay algo que muchas veces se olvida, que después del primer plebiscito, la Suprema Corte de Justicia, en el año 2009, empezó a declarar inconstitucional la ley de causidad. No es que la Corte Interamericana diga que es nula. Nuestra Suprema Corte de Justicia ya viene diciendo que es inconstitucional. O sea que tampoco es un tema que haya que focalizarlo tanto con la Corte Interamericana, sino que al día de hoy hay muchas opiniones que coinciden en ese sentido. ¿Qué efectos ha tenido la ley 18.831, que es la que quiere derogar Manini Ríos? Porque lo escuchó usted diciendo que, en realidad, esta ley también ha sido un escollo para la persecución de los delitos cometidos en la dictadura. Acá hay varios problemas jurídicos. El primero, si se derogara la ley 18.831, la situación no cambiaría. No cambiaría, en lo más mínimo, la situación que tenemos hoy. Porque la derogación de una ley no implica que las leyes derogadas por esa ley recobren su valor. O sea que, si se deroga la ley 18.831, la situación seguiría absolutamente incambiada. No habría ningún cambio que pueda ser relevante desde ese punto de vista. Y yo he dicho, y lo vengo diciendo desde el 2011, desde antes de que se aprobara esta ley, que esta ley era un problema para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana. En 2011 nosotros teníamos una sentencia y todos teníamos que cumplir con esa sentencia. Y no se precisaba nada más. Pero los motivos políticos, indudablemente los que lo votaron quisieron colaborar en este sentido. Pero bueno, los motivos políticos aprobaron esta ley. Esta ley fue objeto de excepciones de inconstitucionalidad. Con lo cual suspendió las investigaciones por dos años, dos años y pico. Después, la Suprema Corte de Justicia, por mayoría, dictó sentencias en contra de esto. Y generó un embrosio jurídico que hasta el día de hoy sigue existiendo. Lo mejor hubiera sido que esta ley nunca se hubiera dictado. ¿Qué es lo que pasa ahora? La Corte declara la inconstitucionalidad. Y bueno, todo esto no sirvió para nada. Porque seguimos teniendo la obligación de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana. Por eso es que yo digo que esta ley es un escuelo. En definitiva, para cumplir lo que pretende, si alguien quisiera... Bueno, para hacerse lo que quiere el senador Manini Ríos, la única salida que existe es que Uruguay abandone al estilo de Venezuela el sistema interamericano. ¿Es así? A ver, podría primero un desafío de hecho, ¿verdad? Podría aprobar de vuelta la ley de caducidad o una nueva ley de amistía. Eso sería una confrontación directa con la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, por la vía de la supervisación de cumplimiento de sentencia, observaría Uruguay un día de manifiesto internacionalmente lo que está haciendo Uruguay y eventualmente pueda hacer un planteo a la URI. Lo que le pasó a Chávez es que Chávez tuvo una cantidad de sentencias de la Corte Interamericana. Entonces, claro, llegó un momento que se hartó, entonces soltó directamente por salir del sistema y hoy Venezuela está fuera del sistema interamericano de derechos humanos. Son muy poquitos los países que están fuera. Y cuidado, porque son países con los que Uruguay no debe estar asimilado en materia de derechos privados. Son Venezuela, Cuba, Trinidad, Tobago y hay alguna otra isla del Caribe. Es decir, desde el punto de vista del prestigio internacional, el daño para Uruguay sería grave. Bien, no es la primera vez que Manini además cuestiona la justicia, ¿no? Y en esto que estaba leyendo de sus últimas palabras también, dice que los magistrados actúan con prevaricación, que está hablando de que faltan a sus deberes, ¿no? Que hacen injusticias, está consciente de esas injusticias. Y también pidiendo la destitución del fiscal de corte y está de acuerdo con esta propuesta de su guía también de llamar a un colegiado. ¿Cómo analiza esta situación? A ver, porque se habla mucho del principio de separación de poderes y hay que manejarlo con cuidado, ¿no? El hecho de que alguien opine sobre algo que está haciendo otro poder, un miembro de un poder opine sobre lo que hace otro poder, no tiene ningún problema jurídico, lo puede hacer en libertad de comunicación del pensamiento y eso está amparado constitucionalmente. El presidente de la República, un ministro, un senador, un diputado, puede opinar sobre una sentencia, sobre varias sentencias del Poder Judicial. Lo que hay es un límite político. ¿Hasta dónde queda bien? ¿Hasta dónde es oportuno que un legislador, verdad? Opine o esté cuestionando lo que hace el Poder Judicial. Nosotros en Uruguay tuvimos casos de algún legislador que se enojó con una sentencia, hace algunos años se enojó con la sentencia del Poder Judicial y dijo que había que copar políticamente el Poder Judicial. Por ejemplo, eso está allá con la... Ahí lo estamos hablando directamente, un ataque directo al principio de separación de poderes. Pero, maliño, cualquier legislador puede opinar, y no hay ningún problema en que lo pique. Sobre la destitución del fiscal de corte, que lo ha manejado, incluso los legisladores de su partido lo han solicitado, en mi opinión no hay ningún argumento desde el punto de vista jurídico que a mí me lleve a pensar que es razonable o que es oportuno o conveniente la destitución del fiscal de corte. Me parece que el fiscal de corte hay que blindarlo de consideraciones políticas y cualquiera los jueces, y bueno, salvo que haya un delito grave, omisión, y afecte el buen nombre del servicio para la dictadura, me parece que no lo podemos remover del cargo. Le cambio de tema, Rizo, porque hay varios temas constitucionales que están en polémica, lo cual no es raro en el Uruguay. Por ejemplo, la Intendencia de Montevideo planea contratar a término a un... creo que son mil trabajadores que están sin trabajo por la pandemia. ¿Eso viola la norma constitucional que impide en año electoral hacer este tipo de... hacer contrataciones en empleados públicos? A ver, por lo que yo leí en la prensa, la Intendencia está haciendo una martingala, porque no lo va a contratar directamente, sino que lo va a contratar a través de alguna o alguna ONG y le va a dar el dinero para la contratación. Eso es lo que yo escuché en la prensa. Si es eso lo que va a ser, el tema jurídico lo va a superar, y ahí no habría obstáculos jurídicos, lo que habría sí es, porque podría llegar a ver, es un coordinamiento político. Probablemente el momento en que se está haciendo, cómo se mude la distribución constitucional, genera más que suspicacias en ese caso, de cuál es la motivación o cuál es la incidencia que puede tener esto en el proceso electoral que estamos tan próximos a las elecciones. Pero desde el punto de vista político, digo, no se puede hacer, pero si va por este leado no habría obstáculos. ¿Pero se puede decir que está violando el espíritu de la Constitución? Yo tengo problemas con eso de violar el espíritu, porque, es decir, ¿qué es el espíritu de la Constitución? Yo diría que no hay, si este es el procedimiento que va a hacer, que va a destinar fotos a alguna ONG y esa ONG va a contratar a las personas, yo creo que en ese caso no hay una infracción constitucional, no hay un problema jurídico, aunque sí puede haber un problema jurídico. Otro tema constitucional, ya que estamos, ¿qué pasaría si tuviéramos que cambiar nuevamente la fecha de las elecciones municipales del 27 de septiembre por la pandemia? ¿Qué tan al filo estaríamos de violentar la Constitución? Bueno, la Constitución uruguaya tiene un problema que es que no prevé la posibilidad de que se cambie la fecha de las elecciones nacionales, de las elecciones departamentales, y si es necesario un balotaje, del balotaje. Es una solución muy rígida, o sea, toda ley que modifique esto está al filo de la Constitución y tiene que estar muy bien curada. Si la pandemia hiciera imposible realizar las elecciones en septiembre, no habría más remedio que por una ley volver a postergarla. No es la situación ideal, ¿no? Tampoco sé si es la misma situación que cuando se postergaron las elecciones. Me parece que la situación es distinta, y creo que incluso habría, podría hasta pensarse, en otras formas de manejar el tema. Por ejemplo, que las elecciones no sean un día, que sean dos días, y tratar de dividir los credenciales pares e impares el día que cada persona va a votar, tratar de evitar más las aglomeraciones. No sé, podría que verlo. Si hay razones médicas que efectivamente impidan las elecciones, va a haber que postergarlas. Ese mecanismo que usted menciona de hacer la elección en dos jornadas, de repente, no está impedido por la Constitución. Es que estamos siempre al costado de la Constitución. Para la Constitución, las elecciones debieron haber sido el segundo domingo de mayo. Ya estamos ante una situación extraordinaria que llegó a modificarla. Ojo, miren que esto lo estoy diciendo, lo estoy pensando en voz alta, ¿no? Porque también puede ser muy complicado, ¿no? Porque hacerlo en dos días implica problemas de tutoria de las urnas, una cantidad de problemas. Capaz que le preguntan a la Corte Electoral y la Corte Electoral dice que es inviable. No, y de presupuesto también. ¿Eh? Y de presupuesto también, hacerlo en dos jornadas. Sí, aumentaría el presupuesto. No sé si se multiplicaría por dos, pero por ahí andaría. Ahora, no sé, para hacer elecciones, me parece que el tema presupuestal no debe decidir. Otro tema que está en la vuelta es el de los allanamientos nocturnos. El gobierno quiere habilitar los allanamientos nocturnos mediante una ley que necesita votos especiales. Y hay quienes dicen que mejor que eso sería una ley que interpretara lo que es un hogar, que es lo que, para saltearse esa prohibición constitucional que tenemos del allanamiento nocturno en los hogares. ¿Se puede interpretar que un lugar donde vive gente, pero a su vez se comercializa droga, dejó de ser un hogar por una ley? Definitivamente no. Primero, la expresión hogar, sí es cierto, es muy apotada, viene de la Constitución de 1918. Curiosamente, la Constitución de 1930 era más amplia, hablaba de domicilio. Pero, a ver, las normas internacionales lo amplían. Nosotros ahora lo que tendríamos que hablar más que de protección de hogares es protección del domicilio. Ahora, ¿qué significa domicilio? Bueno, domicilio, en un sentido amplio, es donde alguna persona vive o tiende a pernoctar con una cierta permanencia, ¿no? Aunque sea un día, dos días, eso es el domicilio. El hecho de que en ese lugar se comete un delito no hace que eso deje de ser un domicilio. Va a seguir siendo el domicilio de una persona donde se comete un delito. A ver, ustedes están en un estudio de televisión. Es un estudio de televisión por la infraestructura, por las actividades que se realizan y demás. Si ahora alguien cometía un delito ahí adentro, no dejaría de ser un estudio de televisión. Seguiría siendo un estudio de televisión donde se cometió un delito. Y con el domicilio de la gente pasa lo mismo. Si la gente vive con una cierta permanencia ahí, el hecho de que se cometa un delito no quiere decir que deje de ser el domicilio de algunas personas. Yo creo que no es posible la ley interpretativa porque la Constitución dice de noche nadie se puede ingresar. Y nadie en idiomas españoles, ninguno. No hay excepciones para nadie. Entonces, no hay ley que valga. Hay que modificar la Constitución y deberíamos modificarla. Está mal la Constitución. Es una muy mala solución la que tenemos en la Constitución que no existe prácticamente en ningún lugar del mundo. Es decir, usted es partidario de cambiarlo, pero la solución esa intermedia de redefinir el hogar no le parece la adecuada. Pero, aparte, si ustedes se fijan en el artículo 11 de la Constitución y aplican lo que dice el artículo 11 de la Constitución, si una noche se desata un incendio en una casa o en un apartamento y ese apartamento está vacío, los bomberos no podrían entrar. Si usted aplica estrictamente la Constitución, no pueden entrar de noche. Tendrían que esperar que los autorice el jefe del hogar, como dice la Constitución, o que sea de día para ingresar con una orden de atranamiento. No es un problema ya directamente, es un problema de delito ni nada por el estilo. Es la Constitución uruguaya, el artículo 11, está mal. Por algo eso no existe en el derecho internacional de los derechos humanos y es rarísimo en el derecho constitucional. La tenemos que modificar. Yo hace por lo menos 15 años que he venido escribiendo sobre este tema y vengo sosteniendo. Tenemos un problema, hay un defecto en la Constitución uruguaya que tenemos que modificar el artículo 11. No lo digo ahora, ni siquiera lo digo para la seguridad. Es mucho más grave. ¿Eso que se dice que solo existe en Uruguay y Portugal es así? Yo no conozco ningún otro caso. Bien. La senadora Carmen Aciahín proponía justamente por todas las dudas que podía generar el allanamiento nocturno que no se irrumpiera, sino que se tocara la puerta o se tocara timbre primero, que fuera una orden judicial que no fuera genérica, sino puntual para esa noche. Y además que se pueda filmar todo el operativo con la mayor cantidad de luz posible. ¿Le parece que estos puntos podrían ayudar a que se vote? A ver, la policía primero golpea antes de entrar o toca timbre en cualquier orden de allanamiento. No entran como en el lejano oeste a los golpes. Bueno, pero hace unas semanas en el interior de nuestro país a una persona que además se equivocaron, no era la casa de él, sino de un vecino, y le rompieron la puerta. Pero eso funcionó mal. Eso no se debieron haber equivocado ni debieron haber ingresado. A mí me parece que la orden judicial para el caso concreto existe, el dueño de la medida es el juez. Ahora, yo estas cosas no las pondría en la Constitución. Estas cosas, las garantías tienen que estar en la ley. ¿Qué dice la Convención Americana? Que se requiere, que se puede ingresar en los casos que establezca la ley. Y es la ley la que tiene que establecer todas las garantías. No debemos sobrecargar la Constitución de temas que no son temas constitucionales. No tengo el gusto de compartir... Es decir, tengo el gusto de compartir con la senadora la preocupación por dar garantías. Eso me parece que está muy bien. Ahora, creo que las garantías tienen que estar en la ley, no en la Constitución. Entonces, habilitar los allanamientos nocturnos por la Constitución no vulnera esa intención o esa consideración de que el hogar sea un sagrado inviolable, que así lo determina la Constitución desde sus inicios. Bueno, esa es una fórmula. Son esas fórmulas constitucionales que quedaron muy viejas, sagrados. Nosotros no tenemos una Constitución no confesional. O sea, la Constitución sagrada es un poco rara. Es decir, lo que habría que hacer, a mi juicio, es equiparar la situación de los allanamientos y que sean iguales de día o de noche. Eso es lo que tendríamos que hacer. Y permitir que en algunos casos extremos, que tiene que definir la ley o la Constitución, se pueda ingresar incluso sin orden del juez. Por ejemplo, los bomberos. Los bomberos tienen que poder entrar. No puede ser que el bombero vea que sale fuego del apartamento y no puede ingresar si no tiene una orden de entrenamiento. Hay que dar algún caso especial que lo tiene que establecer la ley para que puedan ingresar incluso sin orden de entrenamiento. Bien, Martín Rizzo, muchísimas gracias por todas las respuestas. Había muchas dudas. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego. Buena jornada y muchas gracias. Muchas gracias. Salud. Salud.